Ser especial Yo te voy a contar que es ser especial Se trata de levantarse más temprano Y de quedarse hasta más tarde Se trata de romperse el c*** entrenando Convertirse en el más rápido El más fuerte El más ágil Especial no es una palabra gratuita Hay que ganarse el privilegio